Hola a todos, hoy vamos a hacer unas bolas de patata con jamón y queso y las veces son patatas, huevos, jamón de york, jamón serrano, queso rallado, pan rallado, orégano, poliño de pimientas, aceite y sal Pelamos las patatas y las ponemos a cocer en agua con un poco de sal Las patatas ya están cocidas y ahora las vamos a chafar con un tenedor De uno de los huevos separamos la clara de la yema Y la yema la pongo con las patatas Mezclo todo bien Pongo un poco de hormiga de pimientas Orégano El queso Jamón york Y el jamón serrano Y mezclamos todo muy bien Y un poquito de aceite de oliva Batimos la clara que nos había quedado y el huevo entero Formamos bolas con la masa Las pasamos por pan rallado Por huevo Y luego por pan rallado otra vez Ponemos aceite en la sartén y cuando está caliente vamos histiendo las bolas Sacamos y ponemos el papel absorbente Si la receta os ha gustado darle a me gusta y compartir Buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!